La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, anunció a través de su página de internet el servicio conmemorativo a Neil Armstrong, quien fuera el primer hombre en pisar la luna y fallecido el pasado 25 de agosto de este año. La NASA señaló que el servicio se llevará a cabo en la Catedral Nacional de Washington, comenzará a las 10 a.m., hora del este, el próximo 13 de septiembre. De la misma forma, invita a los interesados a seguir la transmisión en vivo por internet a través de NASA TV en la página de la dependencia. Contenido, para que tengas tema.